Música Bueno, para mí es un placer presentaros hoy la nueva equipación. Es un honor anunciaros que para las próximas tres temporadas contaremos con una marca internacionalmente conocida, con Jumel, con su presidente, que está aquí con nosotros, al que le agradezco la deferencia que ha tenido y el trato que hemos tenido en estos meses de negociación. Una marca, como decía, internacionalmente conocida y que nos otorga y nos presenta una equipación, por lo que me dicen los jugadores, moderna y cómoda, a la vez que moderna, respetando nuestras señas de identidad, nuestra franja, compaginando todo eso con las exigencias de la liga, que como sabéis nos exige que el dorsal y el nombre vayan en el mismo color, en la misma tonalidad, y eso nos obliga a, de alguna forma, a hacer desaparecer la franja en la espalda, porque o bien el dorsal o bien el nombre tendrían que ir en el mismo color y por lo tanto no se vería, dado que tienen que ir con el mismo color. Sea como fuere, el caso es que ya tenemos las equipaciones, que a estas alturas de verano llevamos ya casi un mes sin fútbol y todos tenemos ganas de que el balón comience a rodar, tenemos ya ganas de ver a nuestros jugadores con la equipación, Hummel compitiendo por esos estadios de España y por lo tanto desear que con Hummel no sean tres temporadas, sean muchos más y nos vengan y consigamos entre ambos grandes éxitos deportivos y desear también mucha salud para nuestros jugadores. No quiero desaprovechar la circunstancia de agradecer a nuestros patrocinadores que ya aparecen en la camiseta hoy, tanto Esfidante como William Hills como TM. Gran parte de las cosas positivas y buenas que aparecen, que pasan en este club son gracias a nuestros patrocinadores que nos acompañaban y nos acompañaron también en Segunda B y como no, agradecer también a la afición, hoy representada aquí por el presidente de las Peñas. Al final un club es lo que la afición quiere que sea y yo espero que este club, esta plantilla, esta marca, estemos a la altura de nuestra afición durante esta campaña. Así que muchas gracias por todo y cedo la palabra Agradecer a la entidad y particularmente en el nombre de su presidente Diego la facilidad que nos han dado para poder fructificar este acuerdo. Todos saben, incluso a afición, medios de comunicación y la entidad en primera persona, de que han sido cuatro años picando a la puerta, presentando una oferta, con lo cual el deseo de conquistar este activo para nosotros realmente es muy, muy importante. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y de la exigencia de un club con la historia como es el Elche. Esperamos también que los aficionados se sientan orgullosos y satisfechos de las equipaciones que presentamos y también quisiera no olvidar a otra marca ilicitana agradecer el tiempo que ha estado dando soporte como patrocinador técnico al club porque también es muy importante el trabajo que ellos han hecho durante este tiempo. Nosotros tomamos el relevo y esperamos por lo menos hacerlo tan bien como ellos lo han hecho y cumplir con las expectativas que afición, club y profesionales merecen. En primer lugar, quería agradecer la invitación que nos ha hecho el club a la presentación de las nuevas equipaciones y poco más que añadir. Solo decir que nos gusta mucho, a mí personalmente me gusta mucho, queda muy bien, muy bonita. Decir que o queda bien la publicidad o a fe a menos. A ver si nos echa un cable también la empresa patrocinadora porque queda mucho más bonita que quedaba en años anteriores. Y bueno, tiene un tacto bonito, tiene que quedar muy bien. Y decir que siempre pregunta la gente, acaba de informar el presidente que va a estar muy pronto a la venta. Entonces, que haya tranquilidad porque la costumbre esta que tenemos de que siempre llega muy tarde, pues nada, que creo que la vamos a tener muy pronto a la venta y ojalá y nos sirva para conseguir objetivos grandes con esta equipación.